El gobierno de los Estados Unidos lanza de nueva cuenta una alerta de viaje hacia la República Mexicana. En un mensaje alerta a la población sobre los riesgos que corren si visitan, sobre todo, estados como Guerrero, ante las condiciones de inseguridad que se viven actualmente. El Departamento de Estado emitió la alerta en la que destaca que los viajes a Acapulco están prohibidos para el personal del gobierno de los Estados Unidos, dada la situación que se vive en esa zona. Solamente están permitidos los viajes vía aérea a Ixtapas y Guatanejo, aunque también pide los Estados Unidos, el Departamento de Estado, redoblar precauciones en las zonas turísticas.